¿Cómo surgió el laboratorio de Ingeniería Médica de la Facultad de Medicina? Bueno, pues surgió de una necesidad vital para conseguir lo que nosotros denominamos un tándem perfecto entre los médicos y los ingenieros, en concreto con los ingenieros biomédicos. Se pudo materializar gracias a alumnos de Tecnum que se implicaron decididamente en el proyecto del laboratorio y lo que pretendemos es dar solución a los problemas que nos plantean los profesionales de la medicina o de la investigación en relación con el diseño de dispositivos de diagnóstico, de tratamiento, mejor manejo de grandes cantidades de datos, el diseño de simuladores que permitan el entrenamiento en técnicas complejas de cara a obtener mayor seguridad con el paciente, etc. El laboratorio de Ingeniería Médica se constituyó ahora aproximadamente dos años y las líneas de investigación en las que nos estamos enfocando se pueden considerar tres. En este caso son la fabricación aditiva, la sensorización de simuladores médicos nuevos y la creación de simuladores médicos nuevos. Además de contar cada uno con su proyecto a gran escala, también nos apoyamos en los alumnos de la Facultad de Medicina y los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Navarra, que es Tecnum. Al igual que Saber, yo también estoy trabajando en la tesis doctoral aquí en el Laboratorio de Ingeniería Médica. Y es que en el laboratorio no solo resolvemos problemas que surgen tanto en la Facultad de Medicina como en la Clínica Universidad de Navarra, sino que también nos dedicamos a la investigación, generación de conocimiento y publicaciones. Gracias por ver el video.